Bueno, miren, también me dieron estos manes, a ver, déjenme ver si por el chat les puedo pasar algún documento. Ah, sí. Ya, entonces, un documento de mi computador. Bueno, este, ¿por qué les quiero pasar un documento a mi computador? Porque tengo, encontré como que un, una Excel donde me dan una lista de los estudiantes que van a estar en nivelación, ¿ya? Entonces, ajá, solo denme un ratito que estoy viendo en qué parte les dejo eso. Entonces, les doy eso para que se revisen si están ahí, ¿ya? Ya, entonces, no, no está acá, no está acá. Ajá. Esperen un ratito, ¿ya? Entonces, ahorita les quiero pasar este documento a ver si es que les da alguna información, tipo si es que están o no en este curso, ya, o están con otra profesora o con otro profesor. Sí, posiblemente ahorita solo estén viendo así mi cara mirando la pantalla. Ahí, aguántense en mi chance. A ver, ya, ah, ya lo encontré. Entonces, mírense ahí y ya con eso, si es que logran notar ahí, ven la información de si ustedes están o no en mi curso, pues ya. No necesitan a que les responda, pero hoy igual le voy a hablar a los de TICS a ver qué onda y ahí a los otros profesores. Ah, ya, no lo encuentro. No se deja subir, a ver. Ah, esperen otro rato. Un ratito nomás. Ay, perdón. Ya, ya lo encontré ahora sí, distributivo general se llama. Ya lo encontré. Ah, ya, entonces según eso me dice que ya está mandado. Ah, lo revísense ahí. Puede ser que les ayude ese documento. De ahí lo otro es, como les digo, voy a tratar de comunicarme directamente con los mandos de TICS a ver si me dan alguna información al respecto. De si en efecto están en mi curso o en el curso de algún otro profe. Eso, entonces principalmente es lo que les acabo de mencionar. O sea, yo voy a estar como que tratando de estar sobre ustedes, diciéndoles verán mañana, por favor, hasta acá, esta semana vamos a revisar tal o cual tema. Pero la cosa es que ustedes también pueden dar una especie de seguimiento al avance que le quedamos, lo que tenemos en el curso, mirando el sílabus y mirando la guía informativa. Entonces, en la guía, digamos, el sílabus, este, como que propone los temas desmenuzadamente de qué vamos a hacer, no es cierto, qué son las habilidades y capacidades que van a ganar con respecto, ya. Y mientras que en la guía informativa es como que están precisamente qué días, qué se va a hacer, ya. Este, entiendo yo que hay un montón de temas que ustedes tal vez verán ahí y digan, pero esto sí sé o alguna vaina sí, ya. Pero pienso yo ya que la forma en cómo recibieron esos mismos temas no se acercan mucho a la información que yo les voy a dar. Entonces, este, pienso que podría ayudarles a reforzar su conocimiento, si ven, es decir, no subestimen lo que les puedo contar. Este, o en general, lo que, digamos, les pueda contar algún otro profesor en la nivelación, ya. Porque, digamos, en pocas vamos a estar afinándoles su conocimiento para lo que se viene. Y entonces, por ejemplo, yo fui coordinador del área de física y matemáticas, mientras eso, ese departamento existía, digamos, esa instancia existía. Y la forma en cómo preparamos los contenidos que vienen en los siguientes semestres de matemáticas, no solamente consideran la pertinencia para sus carreras, esos contenidos, sino, este, los temas que ya se, cómo se relacionan los temas de un semestre con los temas de otros semestres. Entonces, por favor, este, miren los enfoques que tenemos en las matemáticas que vamos a dar en este curso. Este va a corresponder justo, ¿no? A que se acoplen a cómo van a estar distribuidas en el futuro los contenidos y lo que se les va a dictar en matemáticas. Esto no quiere decir para nada que ustedes pueden, digamos, si quieren y si tienen como que ustedes se dan el permiso de hacer y el temple para hacerlo, digamos, simplemente no hacer caso y buscar ustedes en la red lo que sea para aprender. Eso es lo que les iba a decir. O sea, antes, ¿no? Que si ustedes ya saben aprender por su cuenta, pues, no necesitarían como de alguien en particular que esté diciéndolo, sino que ustedes mismos van a tomar las clases en línea, si no. O sea, los mejores cursos de matemáticas, este, sí están ya en la red gratis, por ejemplo. Sí, o sea, los cursos que da el MIT, que es la mejor universidad del mundo en cuestiones de ingenierías, este, junto con el Caltech. Este, muchas de las materias que ya vemos nosotros en el ICAMP también ya están ahí, este, dictadas por estos profesionales y, digamos, por experiencia propia. Lo que les puedo decir es que, este, recibir clases como que por gente que tiene esa preparación, como en las mejores universidades. Y eso es como que sí es un salto gigantesco con respecto a que alguien simplemente vio matemáticas y les da eso, ya. Porque uno siente como que en poco tiempo le están dando una información puta gigante, ya. Entonces, pilas con eso, sí, de ley, pueden retroalimentar o acceder a la misma información que yo les estoy dando a través de otros videos, este tipo, por ejemplo, el Khan Academy, el Crucera. Sí, me imagino que son plataformas que ya han visto. Y, bueno, el chiste es que, digamos, el método Julio Profe puede servir hasta ciertos temas. Yo digo que máximo puede servir hasta como que el, el, cuál es el método Julio Profe, ¿no? Decir con claridad, este, paso a paso lo que se está haciendo, ¿sí? Y encontrar ejemplos que sean claros del mundo real que uno pueda asociarlos a los procesos que uno hace, de la manera que uno se pueda identificar en esas situaciones y involucrarse con el problema de verdad. Este, sí sirven para las partes de pregrado, las partes, perdón, antes de la universidad, a mi forma de ver. Este, pero sí se necesita como un extra en la explicación, algo más agudo ya, este, ya cuando uno va avanzando el conocimiento de la universidad. Entonces, eso. Ahora sí, pregúntenme cosas, ¿cómo van a ser las evaluaciones y el tipo de evaluaciones que vamos a tener? Eso, este, principalmente ya está en el sílabus, pueden verlo ahí. Yo, personalmente, no mando muchos deberes, pero eso no siempre es un beneficio, digamos. O sea, puede ser un problema, ¿por qué? Porque yo simplemente les estoy delegando el acto de, este, practicar a ustedes en vez de que yo estarles esforzando a que hagan eso, ya. Entonces, sí les voy a mandar deberes, obviamente, pero, este, con respecto a ejercicios paradigmáticos, un paradigma es un modelo, ya. Que les pueda, este, por ejemplo, un par de ejercicios paradigmáticos que resuelvan, digamos, es para mí más útil la que resuelvan 200 ejercicios solo por resolver, ya. Entonces, este, como que los ejercicios que yo les voy a mandar son escogidos de manera que, digamos, ahí ya esté condensado lo que les quiero mostrar, ¿sí? Entonces, este, con respecto a si es que les voy a cargar o no con tantos deberes, pues, no. Este, lo que sí me enfoco bastante, digamos, algo que lastimosamente lo encuentro como uno de los pocos recursos que me pueden decir qué tal están avanzando es los exámenes, ¿sí? Entonces, van a tener dos importantes. Uno, con respecto a la primera parte del módulo que correspondería o sería el equivalente al, digamos, la primera parte del semestre, cuando no estamos modularmente hablando, cuando no hay esta particularidad del COVID ni la pandemia. Y, digamos, el otro examen corresponde a la segunda parte del, 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 del semestre, ¿no? Entonces, el, la intención del curso de nivelación es que ustedes puedan ya dominar el tema de función, ya, que es una función. Este, para hacerlo, ¿y por qué es importante? Es porque, digamos, las funciones son relaciones y, al parecer, todo nuestro lenguaje caracterizable, es decir, todo lo que podemos decir, puede ser expresado a través de relaciones, ya. Por ejemplo, si yo digo, yo soy, este, su profesor actual, ya, yo puedo reformular esta predicación en términos de relaciones, ya. Entonces, hay una especie de relación de pertenencia entre una, me pertenece a mí, la función de ser su profesor, ¿sí? Entonces, este, como todo puede ser expresado, digamos, en términos de relaciones, en cómo se relaciona una cuestión con otra, entonces, las relaciones son súper importantes porque en pocas, este, abarcarían, este, lo que es expresable, digamos, ya. Entonces, por eso las funciones tienen un papel fundamental en, en las matemáticas. Eso, entonces, ahora sí, cuéntenme qué, qué más cosas quieren saber, ya. Si van surgiendo cosas en el camino de ley, pueden preguntarme la cien de preguntas o mandarme un mail y preguntarme por ahí, todo bien. Este, lo que menos voy a hacer es enojarme cuando me pregunten cosas, más bien, o tener alguna especie de criterio negativo si me preguntan cosas. Este, simplemente va a sentir una inmensa empatía porque yo, yo era esa persona la que estaba, digamos, ardiendo en dudas. Entonces, este, ya, por favor, pregúntenme siempre que quieran. Entonces, ahora sí, digan, no más. Si tienen preguntas, si no, ya para culminar con, con esta, con sesión y dejarles ya que, este, empiecen a ver los videos y llenen el cuestionario. Como saben, el video que ya está subido y el otro que voy a subir, pueden, este, recomiendo que lo vean hasta, este, mañana hasta las 3. ¿Sí? Entonces, para que a partir de ese punto ya vean los videos que voy a seguir subiendo en adelante. Ajá. Entonces, pilas, pregúntenme no más cosas si quieren. ¿No? Sí. Ajá. Ya, pues, entonces, ya que nadie me pregunta, pues, quedamos este miércoles, nos vamos a encontrar a las 10, les mando a sí mismo un link para conectarnos unos minutos antes de las 10 y, 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 ya, pues, ahí para que me, ah, están silenciados, ¿verdad? Cierto, cierto, cierto. Ya, desenmútense. Sí. Profe, mi pregunta era, ¿por qué medio nos va a hacer llegar hasta qué video nos toca ver en cada clase? Por correo y mensajes. Sí, por ejemplo, y ahorita mismo ya les estoy diciendo, ¿no? O sea, que, por ejemplo, hasta mañana tienen que ver el video 1 y 2 que voy a subir. Ya, eso. Listo, gracias. Sí. Profe. Dale, ¿qué más? Además, creo que uno tendría como que referencias que cuando usted vaya subiendo los videos uno ya va sabiendo de qué manera, de qué manera orden debemos verlas. No ve que al momento que usted sube a YouTube uno también puede suscribirse a su canal porque es un canal el que sube y cada que usted sube uno ya le notifica y va sabiendo qué video es. Dale, sí, eso es una opción y bacán por explicitarla. Este, pero aunque no se suscriban, igual yo les voy a mandar los videos, o sea, subo los videos, les voy a decir, vean hasta acá, vean. Porque, por ejemplo, digamos, pónganse que un día me envalo y grabo siete videos, así. Entonces, este, no necesariamente estoy esperando que vean los siete, digamos, sino que ahí les diría cómo dosificar qué videos ver. Pero en particular, o sea, mi meta y lo que siempre como intento hacer es como que lo que dice la guía informativa, este, cumplir, ¿sí? Entonces, en la guía informativa les dicen qué temas vamos a ver, por ejemplo, hoy. Entonces, en la guía informativa, los temas que estaban vistos para, previstos para hoy tienen que ver con conjuntos y notación. Yo lo que hice fue adicionar a eso una introducción acerca de la naturaleza de las matemáticas con respecto a las otras ciencias. Entonces, digamos, las matemáticas, este, cuando son puras, por ejemplo, ya yo, yo tomé, o sea, yo soy físico ya, pero, este, tomé el, como alumno externo, varias materias de la carrera de matemática pura. Y ustedes pueden darse cuenta que no en la, no en la carrera de matemática aplicada, sino en la matemática pura. Y pueden darse cuenta ahí que, digamos, este, a partir de cierto semestre ya usar calculadora no tiene sentido porque no, no se hace nada con respecto, o sea, no usa las matemáticas para obtener cuantificaciones de cosas, digamos, en ese, en ese aspecto, sino que, este, es bastante el uso de la lógica y el pensamiento abstracto, ya. Entonces, este, las matemáticas de por sí, digamos, no hablan acerca de nada. ¿Cuál es el referente? Supónganse que yo digo el chimborazo salto, ya. No pensaría que el referente es la montaña que está aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Este, que uno ve hermosa así saliendo en la mañana si uno vive, no sé, en la sierra o en algunas partes del Ecuador, ¿no? Este, este sería el referente. ¿Cuál es el referente de las expresiones matemáticas? Las matemáticas, pues, no están en el mundo ordinario, en el mundo concreto, en el mundo que accedemos con nuestros sentidos. Es por eso que las matemáticas desde ese sentido no estarían hablando acerca de nada en particular. Este, pero lo que, digamos, hacen los ingenieros es como que de alguna manera forzarles a que hablen acerca de algo enlazando los ítems matemáticos con propiedades del mundo natural, ¿sí? Entonces, más o menos un poco explico eso, explico una cuestión acerca de qué significaría entender, este, qué pensar no es solamente manipular sintácticamente los términos, sino que también tiene que ver con una experiencia que uno adquiere cuando dice, ah, entendí tal cosa. En este, todos los temas abordan la introducción y, digamos, lo de conjuntos también es algo que van a ver. Entonces, digamos, lo ideal es que sí vayan guiándose con la guía informativa, ¿no? Como que hasta qué tema debería verse cada día. Los videos que voy a subir de ley van a corresponder o van a estar acordes con la guía informativa. Eso, pero no se preocupen, igual yo les voy a decir, vean, hasta acá hay que ver o alguna cosa así. Porque, digamos, el curso lo hacemos entre todos, ¿ya? Es bastante infuncional tratar de, este, como forzar a que encajen nuestros tiempos, nuestros quehaceres, la actividad pedagógica a una especie de estructura fija que ya está dada. Si es que nosotros avanzaríamos más rápido o si avanzaríamos más lento, pues, este, según eso, o le necesitamos dar más énfasis a un tema con respecto a otro, pues, en función de eso, de lo actual, de lo que esté sucediendo en este acto educativo particular que es estar ustedes conmigo en estas clases, este, modelaremos y cambiaremos, este, lo que tengamos que cambiar a, digamos, de esa conveniencia, ¿no? De aprender en realidad, más que, este, dar la imagen de que hemos cumplido con un montón de temas y punto, ¿ya? Para mí, digamos, del fondo sí es full más importante que la forma. Entonces, por eso yo les voy a estar como diciendo constantemente, miren, hasta aquí vean tal cosa. Ya, ya, eso, me va a ver más preguntas, por aquí alguien me dijo algo en el chat, a ver. Ay, están silenciados, ya no están silenciados. Ya, entonces, si no tienen más preguntas, me voy. Entonces, pilas ahí, este, resuelvan, no se asusten si no pueden, este, si ustedes no pueden como llenar el, 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 una pregunta al cuestionario, o sea, como que, ¿qué? O sea, no, no es que eso tenga una importancia, no les dice nada de ustedes, ya. Lo que quiero saber es, en general, qué tan bien o qué tan mal hizo la sociedad de ustedes, ya. Me refiero a su background matemático, ya. Dice, en la plataforma no les aparece la prueba diagnóstico. Les voy a compartir mi, mi pantalla, ya, para ver si es que, este, aquí creo. Ah, ese soy yo, ese es el video que subí. Entonces, matemáticas ser, este es el aula virtual. Entonces, yo lo que hago es meterme acá, donde hice mis cursos, así luce la plataforma para mí. Entonces, ya, aquí tienen esto, ¿no? Pero se va a poner desactivar, desactivar edición, ya. Entonces, digamos, aquí está una información que tiene que ver con lo que, lo del cuestionario, en qué parte, no dice general. Datos del docente, bueno, este, aquí está una frase de David Hume, que más bien nos ayuda a enfocarnos en que el acto de reflexión, digamos, no es como para nosotros tener como certezas permanentes, ya. Más bien da mucha desconfianza que alguien esté muy seguro de las cosas, ya. Es como si tuviera una especie de ansiedad para que las cosas sean como él cree que es, ya. Este, sino que más bien el rol del, miren aquí donde dice, the perfect philosophy of natural kind, lo que está tratando de referirse es como que la filosofía del tipo natural en el tiempo de Hume corresponde a las ciencias, ya. Por eso Newton escribe las, este, su teoría de la gravitación y sugiere sus, sus leyes, este, que gobiernan la mecánica clásica, las leyes de Newton, este, las sugiere en un libro que se llama Principios matemáticos de la filosofía natural. Entonces, la ciencia, digamos, antes era conocida como filosofía natural, este, y lo que, lo que dice es que, digamos, la parte científica, este, simplemente lo que hace es dilatar el, el encuentro con nuestra propia ignorancia y nuestras limitaciones humanas a conocer, ya. Eso, al igual que, digamos, este, en esta parte que dice, the most perfect philosophy of moral metaphysical kind, que quiere decir que, este, es la otra rama poderosa del conocimiento para ese entonces, que tiene que ver con la filosofía en general, que no abarca las partes científicas. Entonces, dice que ambas, este, armas del conocimiento que ha desarrollado la humanidad, lo que hacen es revelarnos cuán ignorantes somos, y eso es lo que, en efecto, creo, pienso que, esta especie de humildad epistemológica, humildad con respecto a lo que uno conoce, este, es bien importante para el acto de aproximarse al conocimiento en sí. Y, y luego, miren, acá en la información del curso, este, lo que puse es el sílabo y la guía informativa, aquí le estoy diciendo, miren, si le doy click a esta vaina de la guía informativa, este, eh, pac, se me aparece, digamos, esta nueva ventana. Cuando dije, pac, se aparece esta nueva ventana, tal vez no la están viendo. Entonces, les voy a mostrar, ah, por aquí dice, eh, nada, lo de la prueba diagnóstico, ya. Entonces, a ver, eh, dónde está la guía informativa. Ah, entonces, lo que se les despliega es esta vaina, ¿no? La de la guía informativa. Y, y otra vez, vaina es otra muletilla de lenguaje que tengo como pendejada. Este, no quiero desmerecer las cosas que diga vainas o pendejadas, sino que quiero decir que son un ítem de lenguaje nada más. Ya, entonces, miren, eh, esto es lo que deberían ver hoy, sí, es, entonces, eh, este, eh, lo de los conjuntos, no es cierto, si es que, eh, representar conjuntos, ya. Pero, ¿qué es un conjunto? Bueno, dirán, ya, yo sí cacho que es un conjunto, que es un diagrama de ventas, no voy a ver esas clases. Un error que a mí me pasaba por ego propio cuando yo estaba en la universidad, decían, esto ya sé. Y, y ya, pues, nada, eso terminó en repetición de la nivelación. Entonces, no, eh, subestimen esto, ya, y, 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 y aquí la relación, eh, las operaciones entre conjuntos, ya, entonces, eh, eso es lo que deberían ver hoy, que, que está en los videos en el que ya subí y en el que voy a subir, este, eh, eso. Ja, de ahí, ¿qué más les iba a decir? Ajá, por acá tengo lo del aula virtual, que seguía mostrándoles. Entonces, luego ustedes van a esto que dice periodo 1, y donde dice periodo 1, pues, está el cuestionario diagnóstico, y ya, pues, lo que hacen es darle clic ahí. Entonces, lo que tienes que hacer es irte a la parte que dice cuestionario diagnóstico en la pestaña que dice periodo 1, y luego, eh, le dan clic y ahí hacen, ya. A mí me sale esta pendejada, porque, este, yo ya, o sea, para revisar cómo estaban las preguntas, este, traté de, como, resolverlo, entonces, ahí es cuando me sale esto. Eso, entonces, es, porque tal vez, eh, si no te sale el cuestionario es porque tal vez estás mirando en la parte equivocada del aula virtual. Ja, ya, pues, entonces, ahí sí, pilas, pregunten más cosas, y no ya para cada uno hacer otra cosa. ¿No? Ya. Entonces, ya que no me preguntaron nada, ya nos vemos del miércoles a las 10, pilas, por favor, intenten resolver el cuestionario, no se estresen mucho, justo lo que quiero saber, y si es que espontáneamente pudieran resolverlo sin necesidad de estar averiguando, investigando, o estudiando algo al respecto, ya, sino que, como que alguien les coge en medio de la calle y les dice, a ver, X al cuadrado menos 4 puede expandirse como X menos 2 por X más 2, que ustedes dicen, hmm, y así pueden hacer eso, digamos, así es más o menos lo que busco, ya, saber en qué medida están en ustedes esos conceptos, y ese conocimiento sin necesidad de que tengan que revisarlos. Ja, ya, pues, entonces, ahí nos vemos, cuídense, nos vemos el miércoles, pilas, con los videos también revísenlos, ya, ya nos vemos. ¡Gracias!